¡Gracias por ver el video! 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 o sea, a ver Juan tú ya no vas a cuidar solamente tu cuerpo vas a cuidar un cuerpo que es tu familia y tú vas a saber quién le vas a ir dando es decir cómo vas a ir alimentando si estos hombres le meten Coca-Cola, le meten cerveza, le meten golosinas ¿crees que estarían así ponchadotes? ahora, los matrimonios ¿qué les dan a su propio cuerpo, matrimonios? ¿qué quieren darle a ustedes? eso es todo, ¿cuál es el padre? amor muy tiempo de felicidades pero también, María es que yo ya no yo soy de acá, no, ya van a ser una sola una sola familia y depende de los dos cómo alimenten su familia primero alimentenla con amor y ese amor se los va a dar ¿quién? Dios 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 y eso es lo que dice exactamente hoy la aclamación antes del Evangelio perdón lo que dice la lectura que hemos leído dice hermanos vivan amando como Cristo los amó y se entregó por nosotros o sea a ver ¿por qué se están casando el día de hoy ustedes? eso porque se aman pero ese amor lo tiene que ir nutriendo porque si no de lo contrario se va a ir acabando sean sinceros ya venían juntos ¿verdad? no sé pero no les voy a criticar no, 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 no no, no ¿cuánto tiempo duraron juntos? nueve años Dios sabe el momento y bendito sea Dios que ya están casando pero bien saben que de repente había momentos caray donde que decían pero ahora nos dejamos hijo ya mejor como que ya no me quiero casar pero hay algo que nos unía mucho y no es hijo es el amor porque se quiere pero ese amor nos lo demostró y nos lo ha derramado ¿quién? Cristo ¿el amor? que dice que nadie tiene amor más grande sino aquel que da la vida por sus y Cristo la vio por ahora es decir ¿cuál? da la vida por tu esposa pero no solamente por tu esposa por tu familia que es tu cuerpo que es tu hijo María da la vida por tu cuerpo por tu familia por tu esposa por tu hijo porque es tuyo ya no es solamente de igual ya no solamente es tuyo sino ya es una sola carne así como estos hombres por eso yo venía pensando ahí o sea se alimentan se cuidan y no les digo vuelvo a repetir eso son bien disciplinados ah pero no lo van a alimentar con la señora televisión ¿hay que ver el fútbol? sí ¿hay que ver la novela? sí pero tranquilos no lo van a alimentar hoy en día como hoy en día muchos hasta les dan la risa con el Facebook y el teléfono y el internet ay caray como que hay es una pedrada no con eso no se alimenta se alimenta con los valores se alimenta siendo responsables se alimenta siendo comprensivos se alimenta teniendo confianza se alimenta saliendo esperando las cosas se alimenta dejando que Dios ame su familia con eso se alimenta su cuerpo su familia con las demás cosas no son pasajeras ni con el dinero claro están las arras de rato haremos un rito con las arras pero quien dice o sea lo que Dios no sé y hay que cuidarlo pero eso no es todo porque hay que vivir ciertamente y Dios no lo da pero lo que hay es el amor y cuiden su cuerpo cuiden su familia por eso yo no sé así como dice hoy fíjense bien maridos amen a sus esposas Juan ama a tu esposa como Cristo fíjate como Cristo amó a su iglesia pero también mujeres amen a sus a sus maridos ¿sí? el que ama a su esposa se ama a sí mismo fíjense es otra cosita bien importante el que ama a su esposa o el que ama a su esposo se ama así o sea si yo no me amo ¿cómo puedo amar a la mujer o al marido? ámense a sí mismos pero dejándose amar por por Cristo por Dios y cuando se dejen amar por Dios se aman a sí mismos y van a amar a su esposa y a su a su familia y así están alimentando y van a crear una grande familia una buena familia como esos que crean un buen cuerpo fisciculturistas que piensen bien pero ustedes que sean una gran familia bien formada reza solamente la van a hacer ustedes son los responsables ustedes ay madre es que mis papás no me enseñaron esto hombre que papás ni que ustedes ya es ustedes es que no me dijeron eso no importa son ustedes ustedes alimentan su comida ¿sí? les voy a ayudar a alguien más sí con los consejos pero ustedes por eso vamos a darles a Dios por eso es donde su amor que ustedes se ve hoy quieren contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y sobre todo ante ese pueblo que la representa decimos todos que así sea que así sea como se le pide ustedes dos además nada más que les tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden junto a perfecta finalidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio por lo tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención José Juan José Juan y María y María y María y María han venido aquí a conter matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie nos presione están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia yo José Juan te acepto a ti María y María como mi esposa prometo serte fiel en las alegrías y las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de tu vida yo María y María y María y María te acepto a ti José Juan como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de tu vida el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les otorguen su bendición de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre bendigamos al Señor todos vamos a responder te damos gracias te damos gracias Señor voy a pedir a los padritos de anillos y de aras por favor con la iglesia con la iglesia con la iglesia con la iglesia María Ináñez, recibe este anillo como digno de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María Ináñez, recibe este anillo como digno de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, Amén. María Ináñez, recibe también estas abas como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. José Juan, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y el Señor de los bienes que vamos a compartir. Decimos todos, te damos gracias, Señor. La Biblia. Reciban el libro de la Sagrada Escritura y este Santo Rosario, que contiene la Palabra de Dios, que esta Palabra sea fuente de luz y de vida, en el camino que hoy emprende como esposos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos invito a que le demos un buen aplauso a ellos y a todos. Amén. Gracias. Amén. 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 Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que vengo a traer, es muy poco lo que vengo a traer. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que vengo a traer. Es muy poco lo que vengo a traer, 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 es muy poco lo que vengo a traer. El hacernos renacer con el bautismo hace crecer tu iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por Él, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu Dios. Pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio y todos los pastores que tuvieran de tu pueblo y llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate de estos hijos tuyos, José Juan y María, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concedenes que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, vítenos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, bendecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a través de tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, porque aquí nosotros predomamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y le damos de la mano. En ese momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar suentemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca el lazo. Símbolo de la unidad insoluble, que por el amor y la cúmula entrega deberá vivir todos los días de su vida. Hermanos, roguemos suentemente a Dios nuestro Padre, que le dame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, que acaban de contener matrimonio en Cristo, que a los que unió en Santa Iglesia por el sacramiento del cuerpo y de la sangre de Cristo, que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer, a tu imagen y semejanza, constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no puedan dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido a esta comunidad, establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado virginal ni por el castigo del glupio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora Señor te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos y transcurrida a una ansiedad feliz alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú queridas y reinas por los siglos de los siglos Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y encerra eternamente la paz. Amén. Cerro de Dios Le llenamos de De piedad, de piedad, de piedad que nos tocó. Cordero de Dios, cordero de Dios, que invitas despejado del mundo. Danos, 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 danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor. Entres en mi casa, con una palabra de Dios para las personas. Cordero de Dios, cordero de Dios. Llega mi corazón entre tus manos. Cordero de Dios, guardador, guardador. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia la nueva familia que has instituido, y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza. Y has alimentado con tu mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entreguen las oligas a sus parejos, por favor. Y les va a quitar el corazón también, porque si no, no se pueden levantar. ¿Verdad? Y ya se han cansado. ¿O no? No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Vamos a darles otro fuerte aplauso. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor puede irse en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchísimas felicidades que aquí en adelante se dan un matrimonio, pues de iglesia es un matrimonio de la nación. Vamos a darles otro fuerte aplauso. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.